Lo voy a decir de vuelta porque se olvidó de filmarlo. Yo tenía una novia hace muchos años, ¿viste? Y hacía, qué sé yo, como tres años que no la veía. Y entonces un día le canté esto. A ver si le gusta. Que tenemos que arrancar esto, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Heba Gracias equipo, gracias Bueno